Luego de un breve recorrido por las instalaciones de la escuela y la plantación de un árbol, Rafael Correa, presidente de la República, dio por inaugurado el año escolar en la Escuela del Milenio Nº 43, asentada en la comunidad afroecuatoriana de Picucho, en la parroquia de Bolívar, y que albergará a 570 alumnos de siete comunidades de la cuenca del río Chota, en las provincias de Caché e Imbabura. ¿Y qué mejor manera de inaugurar este año que aquí, en una comunidad tan querida como Picucho, de extrema pobreza, igual que ese valle del Chota que nos ha dado tantas alegrías a la patria entera? Los traficantes negreros que trajeron a nuestros antepasados a estas tierras, lejos estaban de imaginar que los vientos de revolución de estos tiempos nos inunden de alegría con una escuela de este tipo. La unidad educativa, construida en 3.563 metros cuadrados, contó con una inversión de cerca de los 2.5 millones de dólares. La moderna infraestructura cuenta con laboratorios de física, química e idiomas, bloque administrativo, sala de usos múltiples, canchas deportivas y bloque de aulas. La escuela en la que estaba era muy pequeña y esto es mucho más grande. Teníamos muchas cosas. La unidad del Milenio San Gabriel, hoy Picucho, y que en el 2008 se ubicó como la mejor puntuada en las pruebas CER, fue edificada en uno de los sectores más olvidados de la provincia del Cachi. Como todo mundo sabe, es un sector que ha estado olvidado de todos los gobiernos. En ese sentido, pues ahora es uno de los sectores más privilegiados con esta unidad educativa del Milenio. Con esta son más de 40 instituciones educativas del Milenio que hemos construido. Simultáneamente fue inaugurado el año escolar en la Escuela Carlos Romo Dávila, otra de las unidades del Milenio entregadas en la provincia del Cachi, establecimiento que se encuentra en la parroquia de Santa Marta de Cuba en el Cantón Dulcán. Para nosotros la educación es lo más importante, lo fundamental, lo vital. La inversión en las dos escuelas también contó con el aporte del gobierno español como parte de un canje de deuda. En la provincia del Cachi, Lucy Jiménez, Ecuador TV. Nadie se me jaza a Chica que me estaba en la universidad.